Saludos y abrazos en estéreo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Maxi Vinil. Soy Cristian Chico Pérez. Aprovechamos este spot que fue donde hicimos el review del pre de Fono, el EFICEN Fono 3, que si no lo has visto está publicado en el capítulo anterior aquí en el canal, así que se está buscando un preamplificador de Fono. Ahí tengo una buena recomendación que no te puedes perder. Vamos a escuchar hoy día Madness. Nos han escrito mucho en la historia del canal a nuestro correo electrónico. Ya saben cuál es info arroba maxi vinil punto com. Ahí llegan nuestros pedidos que se van a una lista que va avanzando poco a poco. Y hoy les vamos a traer y regalar a Madness con Our House su éxito más grande. El único hit de Madness en los Estados Unidos llegó al lugar número 7 en el 100 de la Billboard. No así en Inglaterra, que es una banda de culto, una banda que los ingleses quieren mucho, una banda que existe desde 1976 y que han tenido 16 singles en el top 10 del UK Singles Chart allá en el Reino Unido. Una banda de ska, de pop, lideradas por saxo, vocalista. Una leyenda del ska a estas alturas. Hay un montón de bandas latinas que no existirían si no fueran porque Madness existe. Entre ellas los pericos y qué sé yo. Y hoy les voy a dejar Our House, esta canción hitazo de Madness de 1982. Tienen otros hits, One Step Beyond, My Girl. Hay un cover de Los Pecho Boys de My Girl. It Must Be Love, que me encanta. En fin, tienen varios. Los invito ahí a conocer y a recorrer la carrera de Madness, que es mucho más que Our House, que es, como les decía, el único gran hit de los Madness en los Estados Unidos. Incluían el cuarto álbum de la banda, que se llama The Rise and Fall, un disco que no se editó en los Estados Unidos. Pero el 83 se editó en una especie como de compilado, que incluía a Our House y explotó y se convirtió en un hit en ese país. Our House, una canción muy querida por los ingleses. De hecho, para el cierre de los Juegos Olímpicos de verano al 2012 la tocaron. La gente cantaba con una gran sonrisa en la cara porque es una canción que quieren mucho los ingleses. Y hoy la voy a compartir con ustedes en este capítulo de Maxi Vinil, el canal de El Vinilo. Aquí tengo el Maxi single de Our House. Ahí está. Lo muestro para que no brille con las luces. Y lo voy a rescatar hoy, sí, de este compilado. Los amigos de Musicland nos enviaron este compilado que se llama... El nombre... The 80's Hits The Collection. Hice un capítulo hace unas semanas de un compilado de rock que nos habían mandado los amigos de Musicland. Y se lo hicieron chupete, como decimos en Chile. Se llevaron todas las copias que habían. Corrieron todos a buscar una copia porque de verdad era un gran compilado de rock. Y este es un gran compilado de pop. Les cuento lo que trae para que sepan y vayan por su copia. Es un disco doble. Trae Under Pressure de Queen con Bowie. Every little thing she does is magic de Police. Who's that girl de Annie Lennox? I Feel for You, the Chaka Khan. Kids in America, the Kimmel Wild. It's a Miracle, the Culture Club. Town Called Malice, the The Jam. Our House, the Madness. Trae Adam the Ants. Trae Roxy Music con Avalon. Trae And Let's Love, the Lionel Richie. Self Control, the Laura Branigan. Caribbean Queen, the Billy Ocean. Call Me, the Blondie. Hungry Like the Wolf, the Ronduran. The Sun Always Shines on TV, the A-ha. Poison Arrow, the ABC. Human League on Love Action. Viene Elton John con Blue Eyes. Viene Cars con Drive. Viene Dixie's Midnight Runner con Gino. Viene Men at Work con Down Under. The Bangles, Manic Monday. Kenny Loggins con Footloose. Jazz and the Plastic Population con The Only Way Is Up. Que compilado se pegó la gente de Sony Music en este disco doble que está disponible en musicland.cl. Ahí está la dirección de la página. Ahí está la dirección física para que vayan también a la tienda a conocer la gran, 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 gran cantidad de discos que hay ahí. No solamente vinilos, compactos. Hay electrónica también. Así que los invito a conocer el sitio de musicland.cl que nos mandan estos discos para compartir con ustedes. Recuerden que la mejor parte de este anuncio es que los usuarios de MaxiVinyl tienen un 10% de descuento en su compra de este disco del que quieran por 7 días a partir de hoy. Ese es el código. MaxiVinyl10. Cuando vayas a comprar, antes de pagar, ingresas tu código y tienes un 10% de descuento. Esto es solo para los amigos, para la gente de la comunidad. Así que aprovecha este descuento. No te quedes sin tu copia porque les decía que el otro compilado que mostramos aquí, que era un compilado de rock, desapareció así. Y lo más probable es que este se vaya rápido también. Así que les dejo este gatito si quieren tener este compilado de grandes canciones del pop rock de los 80. Así que de aquí vamos a rescatar la canción que les anuncié al principio. El gran hit de Madness lanzada en noviembre de 1982 y que se convirtió en éxito en 1983. Es Madness con Our House aquí en MaxiVinyl. El gran hit de Madness 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 Our House El gran hit de Madness El gran hit de Madness El gran hit de Madness El gran hit de Madness